Hola, esto es lo que usted debe saber el día de hoy. En Pensilvania, un nuevo video de Project Veritas muestra a unos hombres fuera de un centro de votación haciendo campaña a favor de los demócratas, y los funcionarios electorales de Arizona dicen que necesitan varios días más para terminar de contar todas sus boletas. Mientras tanto, continúa la preocupación por el mal funcionamiento de tabuladores del condado más poblado de Arizona. Seguimos reportando sobre las elecciones brasileñas. El Ministerio de Defensa de Brasil presentó un informe señalando riesgos relevantes en el sistema de votación electrónico y la posibilidad de un fraude electoral, contradiciendo las afirmaciones del Tribunal Supremo Electoral. Y si quiere ver estas y otras noticias Estados Unidos y Latinoamérica, vayan el enlace que está en la descripción o den clic en la tarjeta de YouTube. ¡Los esperamos allá!